Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Pa' que seguí trabajando, yo sigo celebrando, así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura, quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Sobre vuestras mis amigos, un charito de cerveza Yo no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen si esta noche hay una Lelo Lelo Lai sudando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando, Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sagando, Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai peleando